Cosas que nadie te dice de viajar a Bilbao. Bilbao, aunque es una ciudad bonita, es una ciudad totalmente industrial. Entonces no esperes ver grandes edificios históricos como los que encontrarías en París o en Londres. Por alguna razón el País Vasco no es promocionado a nivel mundial. Sin embargo, su gastronomía te va a encantar, especialmente todo lo relacionado al bacalao. Todo el mundo te dice que un imprescindible es conocer y visitar el Museo del Guggenheim. Pero honestamente, si no entiendes y no eres fan del arte moderno, no vengas a tirar a la basura 12 euros. Para estandares de España, el hospedaje en Bilbao no es barato. Entonces, si no vienes de trabajo o a ver arte moderno, honestamente no hay mucho que hacer en la ciudad. Pero si comer es tu pasión, Bilbao es un excelente destino gastronómico porque es una ciudad que tiene 24 restaurantes con estrella Michelin. Algo deben saber de buena comida.